Para mi mamita de Andrea Ahora sol y tan lejos, sin mirar tus ojos mamita Aquellos ojos que me miraban y protestían para no pecar Ahora sol y sin alma, busco tus lámpses que me restaban Ahora sol y desconsolada, rezo para que el Señor me escuche Ahora sol y con mi lamento, busco tus brazos mamita Brazos que me empujaban a trabajar y rendir una en mil veces más Ahora sol y traicionada, te pido mamita, intercede por mí ante el Señor Para ser libre, le vestí y verás la rarga y el rencor Ahora sol y presa, te entrego a mi hija Para que la cubras con tu manto de toda maldad ¿Qué más puedo yo desear? Esa será mi dicha por toda la eternidad Estas palabras son especialmente para ti mamita Las he escrito pensando en ti, en todos los consejos que tú me dabas Y también recordando estas fechas por estos días de Navidad Juntos en nuestra casa, todos, en unión, en familia Para mí será una triste Navidad Pero sé que ustedes, los tengo presentes a todos ustedes En mi corazón y en mi cabeza Eso lo tengo muy presente mamita Siempre digo en todos mis textos, me entro al Señor Porque tú me has enseñado esto, me has inculcado esto Y espero mami, mami, de acá un tiempo abrazarte Y darnos esos buenos abrazos que nos dábamos Te quiero mucho mamita Ya muy pronto nos volvemos Gracias por ver el video ¡Gracias!